Los panaderos de la provincia de Alepo y Tartus hacen máximos esfuerzos para garantizar el pan subsidiado a los ciudadanos y así muestran compromiso con las medidas tomadas para contener la propagación del nuevo coronavirus. En Alepo, Jehada Saman, gerente de la empresa estatal de panaderías, declaró a Sana que la provincia cuenta con 23 panaderías del estado, 11 de las cuales se encuentran en la capital provincial y el resto en el campo. Indicó que unas 30 líneas de producción trabajan las 24 horas y cada una produce diariamente 12 toneladas. Se tomaron extremas medidas preventivas en las panaderías y se efectúa diariamente un proceso de desinfección y limpieza mientras los panaderos usan de guantes y mascarillas. En la ciudad costera de Tartus, el gerente de la empresa pública de panaderías, Salem Nasser, señaló que en esta crisis, las 15 panaderías de la gobernación operan a plena capacidad y se distribuyen desinfectantes, guantes y nosobucos a los panaderos y trabajadores. Gracias por ver el video.